Antes de poder usar la última versión de Kandelive, es importante bajarla en la página de Kandelive. Pueden mirar la sección de descargas y acá les va a aparecer diferentes paquetes para diferentes versiones, diferentes distros y si quieren tener la última versión como un paquete independiente portable, pueden usar Apimish, Snap o Startpack, yo prefiero usar Apimish que es un solo archivo. Y al ir a las descargas les va a aparecer un listado de todas las versiones que están disponibles. Y en toda la lista voy a ver la última. En este caso para mi máquina que estoy en Linux es esta versión. La 19.12.03 que es de marzo de 2020. Y al descargarla tengo este archivo. Hago el botón derecho, voy a propiedades y me aseguro que en los permisos esté habilitado a ser archivo ejecutable. Al hacerle doble clic me va a preguntar si lo ejecuta. Y eso me abre el Kandelive en la última versión. Y al mismo tiempo tengo en el sistema la versión que viene en Ubuntu y sus derivados, que es una versión de hace un par de años. La versión que está en los repositorios del sistema puede ser más estable, pero a él también le faltan muchas funcionalidades. Gracias. Gracias. Gracias.